Chicos, les voy a decir dónde pueden encontrar los anillos de natación rápido en las partidas, ¿vale? Yo me podía encontrar como 15, más o menos, y ahora van a ver dónde van a poder encontrarlo rápido y eso. Ah, otra cosa, les mando un saludo a todas estas personas que van a aparecer ahora en pantalla. Ahora sí, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video, y eso, chao. Vale, vamos a tirarnos aquí directamente en Sentosa. Aquí deberían haber muchos anillos de natación. Aquí yo encontré 15 en una sola partida, ¿vale? Y son 30 para juntar la mochila y 30 más para juntar el traje. O sea, en total tienen que juntar como 60 anillos de natación. Así que espero que el juego vaya a mi favor y no me trollea aquí. Vale, cayó gente, creo que vamos a tener que tener pelea de orgasmo por aquí primero antes de buscar los anillos. Vamos a una EP40, pero qué bonito. Vale, hay uno en la casa grande. Esta misma, pero la que está al frente. Miren, de hecho aquí hay un anillo. Hay uno aquí abajo mío. Vale, muerto. Creo que era medio, ¿no? Vale, pero habían caído dos. Mira, ahí hay otro. Vamos a ir a la EP60. Ya llevamos... A ver, llevamos dos anillos. Yo creo que los anillos se encuentran más por las orillas que en el medio. Porque cuando cae en el medio, obviamente hay anillos de natación, pero hay pocos. Vale. El que acabo de matar venía de esta casa. Tienen que fijarse por dónde siempre sale luz, ¿vale? Y revisar bien las casas, chicos. Y revisarlas bien. Porque a veces en una casa te puede encontrar hasta cuatro anillos. Vale, por aquí igual deberían haber. En teoría deberían mínimo uno. Vale, aquí hay uno, ¿ven? Aquí hay uno. Llevamos tres y no vió. Sí, llevamos tres. Vale, aquí hay otro. Hay otro. Voy a ir a las minas estas. Si quieren juntar para el traje y la mochila, tienen que tener los 60 anillos. Y ahí acabo de pescar otro, ahora que me doy cuenta. Vale, acá hay otro. Tengo alguien aquí. No, Orgarmo, ¿qué estoy haciendo? Tengo uno aquí abajo. ¿Qué puto Orgarmo se dejó para adentro? Este men no sé si irá a subir o no. Vale, no sé qué intento con ese campeo ahí. Miren, aquí hay otro. Aquí hay otro. Vamos, miren, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Les voy a contar bien cuántos saqué al final en total aquí en esta cosa, en Sentosa. Miren, aquí había otro, no lo había visto. Aquí viene la tormenta, viene la tormenta. De hecho que hay un auto, voy a aprovechar de irme a observatorio. Me dijeron que por allá igual salían hartos anillos. A ver, en Sentosa nos llevamos nueve. Yo en la anterior partida jugando normal me llevé quince. Y con eso ya junté los treinta. Pero por estos lados se junta mucho, 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 mucho estos anillos. A ver. Está a la mitad de observatorio. Pero no alcanzo a llegar ni jodiendo. Miren, de hecho hay uno aquí abajo. Creo que aquí en ClockThor igual hay varios, pero no sé, voy a ver. Por favor que no me caiga un danger arriba. Por favor, por favor, solo esos videos. Mira, había uno ahí. A ver, voy a revisar aquí la orilla. Hay uno ahí, ese me está esperando ese buen. No sé, no sé qué está haciendo ahí, me está esperando algo. Voy a ver si me lo atropello o algo. Uy, que me caigo. Y se suicidó. Que bueno, se suicidó. Ya lo voy a dejar ahí nomás y muere en el auto. Qué ridículo, prefiero matarse en vez de que lo matara yo. Vale, bueno chicos, básicamente los anillos donde los van a poder encontrar más es por la orilla, ¿vale? Por lo que yo he jugado y por lo que me han dicho, la mayoría van como para la zona que está en la orilla. Yo me voy a meter aquí en la casa para explicarles bien. Por la zona de Sentosa, como dije, yo me encontré nueve ahora. Aquí me muero. Bueno, me voy a mirar a este buen hombre mientras le explico, ya que morí. Fueron una mina para variar. Orgamo, ¿puedes salir de ahí? Por favor. Ya. Chicos. Básicamente, aquí en Sentosa van a encontrar muchos anillos sí o sí. Y yo les recomiendo ir por las partes de aquí, por ejemplo, en Rinan, Villague, Mars Electric, más o menos. Y esta parte de aquí, Observatorio, Great Yard, Buleis, Chip Yard. Ahí en donde van a poder encontrar más anillos, ¿vale? Y estuve jugando muchas partidas para ver bien dónde ahí salen más. Y sin mentirles, por la orilla. Por la orilla del mapa es donde se encuentran más anillos de natación, o sea, o flotadores. No sé cómo les quieran decir ustedes. Y bueno chicos, eso es básicamente con sigmo 9 en esta partida. Así que si quieren juntar... Así que si quieren el traje y la mochila, tienen que juntar 60 chicos y ahí tienen por donde podré encontrarlos. Igual esto va a depender mucho de las partidas. No es que siempre va a salir una cantidad enorme de anillos de flotador ahí, en donde digo yo. Va a depender de la partida. Pero por lo general siempre van a aparecer ahí, ¿vale? Así que eso. Suscríbete, deja tu like y comparte este video. Y nos vemos. Chao. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!